Lo dos besos ya me siento más imbu Tirando rosas que ahora veo todo blue Estábamos en el estudio y salimos a la luz Con un piquete más frío que ya parezco un iglú Me hacían de un boss, ustedes son bolas y jeer Puso eso en la mesa y le saqué la t-shirt De tanto que le di, no creo que hoy vaya al gym Tiene un booty muy grande como lo de TV Me hacían de un boss, ustedes son bolas y jeer Puso eso en la mesa y le saqué la t-shirt De tanto que le di, no creo que hoy vaya al gym Tiene un booty muy grande como lo de TV Sé que maneja un flow que deja unos pares jodidos Pero nunca mames de eso, papi, no me viro Porque quiere en el banco un par de billetes fríos Si no lo puede compartir con los que están contigo Le metemos como macho con tarroja No quiere ni ser pa' arriba que a su pussy yo me roja Tenemos lo suficiente pa' sacarlo de la historia Montamos un pariseo con mi jeer fumando polen Jugando live pero con sonido high Le puse peina la barra y le recorté su time Soy mutano en el mundo mío y me ven tirando slides Y me pidan que me agarren que ya les quemé su sign Me hacían de un boss, ustedes son bolas y jeer Puso eso en la mesa y le saqué la t-shirt De tanto que le di, no creo que hoy vaya al gym Tiene un booty muy grande como lo de TV Me hacían de un boss, ustedes son bolas y jeer Puso eso en la mesa y le saqué la t-shirt De tanto que le di, no creo que hoy vaya al gym Tiene un booty muy grande como lo de TV Tiene un booty muy grande como lo de TV